Bien, y aquí estamos en el Salón Internacional del Automóvil con Jorgito Pandini. ¿Cómo va, Jorge? Muy bien, Elio. ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Lo anunciamos la semana pasada. Ya estamos en el Salón Abierto, que la gente puede visitar desde este fin de semana y hasta el próximo domingo, de las 12 de mediodía hasta las 10 de la noche. Perfecto. Y hay muchas novedades. ¿Qué van a ver? ¿Qué van a encontrar? Más de 50 presentaciones de autos nuevos para la región. Presentaciones internacionales. Autos de hidrógeno, o sea, tecnologías que van a venir muy al futuro. Que son pruebas para el futuro. Exactamente. Lo que me explicaste la vez pasada. Los autos que corrió Fangio, desde el TC hasta los autos con los que ganó los grandes premios de Fórmula 1 y fue campeón. Camiones, para vos, te traje los camiones. Me debés el manejo del camion. Exactamente. Autos ecológicos, es decir, realmente una fiesta sobre ruedas con mucho para ver, con mucho para disfrutar. Muchos de los modelos que estás viendo hoy acá van a estar los próximos meses en los concesionarios. Así que podés ir pensando cuál te gusta, con el tiempo yo te voy a decir how much, porque los precios todavía no los tenemos. No importa, no importa. Déjame soñar, porque también esto es para soñar un poco. Así es. No solamente a lo que uno puede acceder, sino a lo que uno puede conocer, mirar, disfrutar. Hay autos lindísimos, con tecnologías impresionantes. Y también afuera tenés alguna que otra prueba de manejo o testeo. Es cierto, pues está la pista de 4x4, que ya la vamos a mostrar. Hay una pista de educación vial para los más chicos. Muy bueno. Puesta el automóvil club. Hay una pista de autos ecológicos. Muchos colegios industriales argentinos producen autos que posicionan a veces energía solar. Con lo cual está, desde lo experimental, la seguridad vial, los karting a pedal, hasta los autos monstruosos que vienen del extranjero, que podés ver esos autos de cerca, que siempre los ves por foto. Hoy los podés tocar acá. Claro, perfecto. Bueno, entonces, aquí en el Salón Internacional del Automóvil, empieza este fin de semana, termina el que viene, todavía tiene tiempo. La rural de Palermo, 100 pesos la entrada, de 12 a 10 de la noche, menores de 7 años, pagan más. Muy bien, para venir en familia. Muchísimas gracias, Jotito. A vos, Sergio, vamos a pasar un rato. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!